Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¿Qué es la felicidad del ser humano? De dar una sonrisa, ni decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, o pásame eso por favor, o gracias. Esas cosas se han perdido. Y si esas pequeñas cosas usted no las tiene pendiente, jamás podrá tener la permanencia de saber que todo lo que usted observa y toca es de Dios. Y que a Él debemos de darle la gracia. Nunca se olvide de decir buenos días, buenas noches, o buenas tardes. Gracias, pásame eso por favor, y al final da las gracias. Gracias, porque cuando lo está haciendo, entonces ya está haciendo un compromiso con la sonrisa. Y la sonrisa no es más que alabar a Dios y permitirle darle su gloria. Así que buenos días, bienvenidos y bienvenidas cada uno de ustedes. Esto es Informativo New York a través de Canal América para toda la zona triestatal, con una red de canales de televisión que están haciendo, la transmisión simultánea a través de TV Plata Canal 3 y 30, y su plataforma digital, Telenol Canal 307, Mao Canal 95 y Monte Cristi Canal 104. A las 12 del mediodía y a las 8 de la noche en Baní FM TV para toda la provincia de Perabia. También tenemos que decir que el programa, usted cuantas veces quiera, entre a facebook.com, ahora Luciano Lai, y estará compartiendo con él. Miren, la política se extiende, eso está de moda, ya casi hasta los hechos ocurridos o que ocurren en República Dominicana, muchas veces es hasta difícil uno pasarlo, porque uno se está arropando. O sea, el dominicano se arropa fácil de deporte, de la política, o del hecho noticioso que en el momento esté ocurriendo. Bueno, en Puerto Plata, la joven diputada Ivania Rivera decidió dar el apoyo a Gonzalo, precandidato, Gonzalo de Castillo, precandidato del Partido de la Liberación Dominicana. En el jardín de la familia Rivera Núñez, cientos de miles asistieron para, de una manera u otra, primero, refrendar el apoyo a Ivania, número uno, y número dos, ahí fue cuando la diputada actual, y que aspira a esa misma posición, también dio a conocer públicamente la posición de ella con relación al apoyo que le está dando, nada más y nada menos, que al candidato, repetimos, al precandidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. Cientos, repetimos, ahí está, cerca de un millar de dirigentes militantes del Partido de la Liberación Dominicana, perteneciente al equipo político de la diputada Ivania Rivera, abarrotaron los jardines de la residencia Rivera Núñez, para participar en una asamblea en la que la estructura de la joven congresista anunció su apoyo absoluto a las aspiraciones presidenciales del licenciado Gonzalo Castillo. La apertura del evento estuvo a cargo del doctor Iván Rivera, señor director, hay una foto ahí donde está el doctor Iván Rivera, gobernador actual de Puerto Plata, que reveló que esa actividad fue montada con escasas horas de antelación. Debido a la gran concurrencia de la asamblea, decenas de personas tuvieron que escuchar fuera de la casa, en la calle, las palabras de la diputada Iván Rivera, quien explicó que su maestro en política siempre enfatizó la necesidad de saber leer entre líneas, y por lo que ella ha descifrado el deseo del presidente Danilo Medina, es que el licenciado Gonzalo Castillo Terrero, quien le suceda en la presidencia de la república. Ivania dice que leer entre líneas, y eso es lo que los periodistas hacemos, leer entre líneas, ella dice que es un mensaje claro de que el presidente de la república, dice que esa es su posición, quiere que sea Gonzalo Castillo, y por consiguiente convocó a los que lo apoyan a ella también, como es diputada actual y precandidata a esa misma posición. Pero fijó posición, dijo que apoyaba y apoya al precandidato a la presidencia Gonzalo Castillo. Miren, hay que destacar que eso está bien por Ivania, la joven diputada. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer las mayorías de los diputados, diputadas, las mayorías de los que aspiran a alcaldes, regidores, fijar posición. O sea, no pueden estar con Dios ni con el diablo, o están con Dios o están con el diablo, o están con Luca o están con Mejía, pero no entre Luca y Juan Mejía. O sea, ella dijo, yo estoy apoyando a Gonzalo. Se definió una postura clara, honesta y seria. ¿Qué es lo que tienen que hacer los que aspiran? Bueno, decir lo mismo, yo apoyo a Lionel, yo apoyo a otro candidato, y ya. Por eso creo, y pasé hasta como primera noticia, esta importante actividad de la diputada Ivania Rivera, porque lo vi sano, lo vi algo honesto, transparente, que es lo que en la política se requiere. O se gana con transparencia, o se pierde con transparencia. Pero no se puede estar allí y acá. Hay que tomar un rumbo. Hay que asumir posiciones. Los seres humanos que no tomamos posiciones, somos o son los que fracasan permanentemente. Y por consiguiente, deja mucho que desear y que decir de una futura diputada, diputada, senador o senadora, o alcaldes o regidor. El que es capaz de plantear en este momento interno del Partido de la Liberación Dominicana una posición clara, entonces confiable. Nosotros entonces lo que sugerimos a todos los precandidatos, a diputadas y diputados, alcaldes y alcaldesas, a senadora y a senador en República Dominicana, y miren, vayan a imitar a Ivania, digan con quién están, hagan su encuentro, definanse. Ganó, bueno, ganó con transparencia, con altura, con una posición, perdió, perdió con honor. Pero siempre se gana. Se gana porque cuando se toman esa medida, la gente de una vez chequea. Y lo otro que dice la diputada Ivania Rivera, y precandidata a esa misma posición, es que dice que sus maestros le enseñaron a leer entre líneas. Y qué bueno que mencionara esa expresión entre líneas, que es el concepto periodístico. Leer entre líneas significa saber lo que el otro quiere decir. Y en este caso, ella está señalando, nada más y nada menos, que si Gonzalo Castillo decidió lanzarse, es porque es el candidato que prefiere Danilo Medina. Son, precisamente, las declaraciones de la diputada Ivania Rivera, por Puerto Plata, que aspira a esa misma posición, y que indudablemente dice que apoya a Gonzalo Castillo. Bien por ti. Bien. Quiera Dios que en el país te inviten, hagan lo mismo que tú. No importa quién apoyen, pero que lo hagan. Por otro lado, los titulares de principalías es el voto de arrastre. Lo que se estuvo discutiendo en la ley de partidos políticos, puede ponerme la foto, señor director. Lo que se estuvo discutiendo en los partidos políticos, y es nada más y nada menos que el fallo del Tribunal Constitucional que eliminó la disposición sobre el arrastre de los diputados a senadores contenida en la ley 15-13 que instruye al sistema de voto preferencial impactará de las elecciones de los alcaldes pues sus efectos oíganmelo bien, señores, invadidan el aspecto de la nueva ley del régimen electoral y la resolución de la Junta Central Electoral sobre el arrastre en el ámbito congresual y municipal que también han sido impugnadas dentro de otra Corte Constitucional. Hay que destacar que uno de los abanderados de que se eliminara el voto de arrastre fue precisamente el Partido Revolucionario Moderno. Luchó hasta el último momento. Fue un planteamiento y una posición que debo de felicitar al Partido Revolucionario Moderno y a su presidente José Ignacio Paliza quien es el presidente del PRM y senador por la provincia de Puerto Plata que planteó la posición del PRM que decía que hay que eliminar el arrastre o sea que ahora cada quien va a buscar sus votos como debe ser si yo apiro a senador pues yo busco mis votos usted apira a diputado o a diputado usted busca su voto anteriormente existía el arrastre incluso se dieron caso en provincias del país que un diputado sacó tres mil votos y otro sacó cinco mil y quedó de tres mil votos por el arrastre cuando se fueron a contar entonces era injusto ahora hay sectores todavía que se oponen se oponen a ese tipo de modalidad que va a dar un cambio significativo otra de las cosas que yo siempre decía que usted ve mucho aspirante a regidores o concejales no sé si todavía le llaman concejales en República Dominicana o la constitución plantea que todavía regidores que usted lo oye aspirando que usted cree que es síndico que está aspirando y denunciando a los síndicos y todo es algo que yo no entiendo claro hay un lote de analfabetos políticos y en todos los sentidos que creen que vamos a buscarnos vamos a hacer porque ahora todo el mundo quiere ser regidor en República Dominicana porque ya no es honorífico cincuenta mil cien mil setenta mil entonces usted lo oye que en hora de hacer propuesta porque un concejal o regidor es el legislador del pueblo del municipio es la persona que va a someter resoluciones para que sean aprobadas en beneficio del pueblo que votó por él cuando ustedes ven a un precandidato a regidor o a concejal que no está planteando que es lo que va a someter a la sala capitular cierrenle la casa échenle el miau tírenle piedra y sáquenlo de su casa tírenle grampa y píchenle las gomas en los parios que eso es lo que vaya a buscar dinero cuando usted vea un candidato a regidor o concejal en República Dominicana que lo que se enseña es atacando al alcalde actual no importa en qué provincia a ese candidato a regidor o concejal sáquenlo no voten por él o por ella porque al no tener una política clara de lo que busca y de lo que quiere es más fácil tú hacer las críticas a un candidato o a un precandidato al alcalde usted aspira al alcalde para estar criticando al alcalde deja al candidato que aspire a la alcaldía que al que está o al subcontricante porque ellos son los que aspiran al alcalde pero cuando usted ve un candidato un precandidato a regidor o a concejal que solo comienza a atacar las obras que aquí no hay basura que aquí hay esto ese no sabe lo que quiere ser un loco viejo o una loca vieja o sea son gente desfasada analfabeto político gente que van a la sala capitular a buscársela esos son delincuentes ensacados vestidos de oveja para y a robar asaltar a los a las salas capitulares del país el que sabe lo que busca y quiere y defiende al pueblo son aquellos candidato precandidato a regidor que dicen no nosotros si llegamos planteamos esto estas resoluciones esta propuesta para que se resoluten la vamos a plantear porque beneficia al pueblo a tal o cual sector ese es el candidato real pero cuando usted es un lote de locos que yo ser y escucho me da vergüenza a veces ser dominicano en ese aspecto orgulloso soy pero cuando yo me encuentro locos y locas sin saber de política aspirando a una posición y usted lo escucha hablando como que son ellos los que aspiran al alcalde eso se está hablando en el país un lote de locos pero no que son locos es que van a buscársela ya son delincuentes preparados en la política para buscársela esa gente y excúseme el término porque televisión no se puede decir miau usted le tira miau en la cara orine échele materia fecal en la cara sáquelo de su casa píchele la goma del carro y elimínelo porque va a venderlo a usted va a ir a robar y nosotros tenemos que dar un cambio de actitud el precandidato es el que va a plantear posiciones no es el que va a hablar del otro el que usted ve que gasta tiempo hablando del otro o de otra ese no tiene discurso el que tiene discurso es que ahora mire esta es mi propuesta si yo fuera regidor o concejal yo voy a plantear esto a la sala capitular para que se organice esto para que no pero entonces usted es un lote de locos viejos que ellos creen que son los que aspiran a síndicos o alcaldes yo me lo tengo hablando en las redes y yo vean acá que aspira a regidor o concejal o alcalde se confunde y ya yo dice bueno como el periodista le entre línea ya yo sé que esa persona no tiene capacidad para ser concejal y entonces esa persona lo que está buscando es colarse para ir a robar y a chantajear si logra tener al alcalde que gane esos son los chantajistas en potencia y el pueblo tiene que ir detectándolo o fatiándolo para que no vote por ellos o por ellas y que bueno que ya se está abriendo los caminos para que voten directo por el regidor o el concejal porque otro era que bueno vamos a votar por el alcalde y el alcalde arrastraba a los concejales o regidores como le dice en República Dominicana no lo correcto usted es de una circunclusión de tal parte bueno que el pueblo vote por usted por capacidad o sea los regidores o concejales en nuestro país que fueron arrastrados por los votos colectivos y que no saben de lo que están haciendo ni nada de lo que yo le expliqué anteriormente son vagamundería y que bueno que las leyes la ley de partidos políticos y la ley electoral vaya ampliando para tener un país más democrático más participativo pero yo le voy a ser honesto si usted ve a un concejal o a un regidor o a una persona que aspire a diputados o diputadas que lo que hace es atacar a un alcalde de su comunidad sáquenlo porque ni un candidato a diputado o diputada precandidato no tiene que ir a estar atacando al alcalde de un pueblo lo que tiene que decir mire yo voy a plantear tal ley para el país para mi provincia igual que un regidor o un concejal lo primero que tiene que hacer es plantear las posiciones en los parrios ah pero que fácil atacar al alcalde que está en el poder ladrón vámonos señor director de inmediato para no decirle delincuentes y ladrones a estos precandidatos que no saben lo que quieren en nuestro país y que creen que todavía la gente es pendeja porque no se puede decir por televisión pendejo si no les diera pendejo vamos a ver que no tiene gloria con el tiempo señor director me da pena escuchar a todos estos pendejos que quieren aspirar allá en República Dominicana que creen que los demás son pendejos vámonos a para no morirme del corazón con estos delincuentes que quieren llegar a ocupar posiciones en los ayuntamientos del país hola que tal amigos bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América bueno les traigo mejores noticias el día de hoy ya que amanecimos con cielos parcialmente nublados sin embargo tenemos temperaturas alcanzando el rango alto de los 70 sobrepasando los 80 grados en algunas zonas de nuestra área con una mínima probabilidad de precipitaciones de un 20% que podría estar dejándonos una que otra tormenta o chubascos aislados así que tengan esto muy pendiente si se dirigen para sus trabajos por ahora la temperatura máxima para Connecticut es de 78 grados con mínimas de 65 New Jersey con 82 como máxima mínima de 68 Nueva York 82 como máxima mínima de 69 la humedad relativa en horas del día se estará sintiendo un poco fuerte en un 75% acompañada de vientos que ingresan débiles de 5 a 10 millas por hora un poco más fuerte para áreas de la costa ya en horas de la noche veremos atardecer a las 7 y 55 con cielos parcialmente cubiertos temperaturas alcanzando el rango alto de los 60 sin embargo tenemos un aumento de la humedad causando un poco de inestabilidad tenemos la probabilidad de lluvia de un 20% con una humedad relativa que alcanza 82% y vientos que se mantienen muy débiles de 5 a 10 millas por hora así que tengan todas las precauciones necesarias y van a salir después de seguirnos en todas nuestras redes sociales les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América nosotros hacemos una pausa de las noticias los comentarios y el tiempo y damos paso a los comerciales regresamos con más de informativo New York en vivo desde Nueva York para toda la zona triestatal con una red de canales de televisión en República Dominicana esto es Canal América ¿Por qué usar Fibracina? ¿Cuál es su contenido? ¿Cuál es la diferencia de Fibracina con las demás fibras en el mercado? Es fácil y es grandiosa decir que Fibracina es un producto vegetal 100% vegetal y natural Fibracina tiene una textura suave y un delicioso sabor a naranja de igual manera está disponible en sabor natural Fibracina no contiene azúcar ni grasas y está diseñada específicamente para nosotros los hispanos convirtiéndola en la mejor fibra del mercado Fibracina te va a ayudar a aliviar el estreñimiento a bajar de peso a mantenerte en forma esbelto saludable y te va a mantener los niveles de colesterol y de azúcar en la sangre apropiados para un buen funcionamiento de todo tu organismo Fibracina la fibra que tu cuerpo necesita única en su clase tan hispana como tú la clínica metropolitana brinda un servicio de primera con seguro o sin seguro con o sin cita profesionales con experiencia al cuidado de tu salud clínica metropolitana cuenta con todas las especialidades y medicina en general con tecnología moderna para servir contamos con el mejor ambiente para nuestra gente en la clínica metropolitana nuestro compromiso es tu salud y bienestar en 35 años viviendo aquí en esta zona no me había sentido como me siento aquí clínica metropolitana la salud es lo primero una de las quejas que tiene el país es el problema de los asaltos los robos que se están dando en la república dominicana y que tienen su sobra a los a la población claro al ministro que señalan el jefe y el director de la policía del interior de la policía dicen que es una percepción otro plantea que son casos normales que en todo el mundo en todos los países del mundo se dan y otros dicen que tienen zonas controladas al mismo tiempo señalan que la percepción de los asaltos y los robos es que son tres o cuatro que lo hacen un mismo pueblo y mucha gente creen que es una ola grandísima y simplemente son tres o cuatro que ponen eso sobre y a otros sectores que señalan que estos delincuentes están combinados con algunos agentes policiales o es policías y tienen la forma de cómo tener la ruta para hacer los atracos lo cierto es que eso hay que combatirlo en nuestro país yo soy de los que creo que estamos a tiempo yo creo en mi país vamos a ver estas imágenes momento en cómo se hacen los asaltos los atracos a los motoconchos en República Dominicana o a los que tienen una pasora o un motor que lo tienen como vía y que eso también sucede gente que tiene motores tú te sientes en tu galería o como se acostumbra en la calzada en República Dominicana te llevan la cadena te llevan el teléfono eso está sucediendo aquí también o sea tampoco nos aloquemos porque yo vi ahora un tipo en una bicicleta que le llevo una cadena con todo ahí en Manhattan no sé eso es normal ahora lo anormal es que no se combata aquí se dan asaltos se dan robos como en todos los países pero hay régimen de consecuencia allá hay demasiados delincuentes que están en las calles el caso de David Ortiz la mayoría de los que participaron eran gente ya convicto pero estaban en las calles y usted se encuentra que cuando se hacen asaltos y robos en nuestro país siempre esa gente tienen un año tres cinco pero y como lo soltaron como salieron ese es el temor porque insisto y no estoy defendiendo pero en cada país se dan robos eso es normal aquí se ha cogido que se andan en motores te llevan la cadena te llevan el celular o te dan un palo por atrás una galleta cuatro o cinco ahora de inmediato los agentes de aquí apresan y someten allá que saque el sol por donde le den las ganas veamos esta imagen se queda muy bien para que usted vea como un motoconcho una persona se cuida y se defiende de un robo a su vehículo adelante señor director ya en silencio vámonos con Araceli Calvajal en el estudio 3 buenos días Araceli como estás que me tiene como siempre encantada me entero de todo lo que acontece para informarlos a ustedes que nos esperan todos los días a esta misma hora reciban de nosotros las bendiciones estas son las informaciones alertan sobre las consecuencias sobre las nuevas reglas del plan de carga pública anunciado por el servicio de inmigración esto está provocando gran preocupación en la gran manzana ya que se estima que más de 250 mil personas podrían verse afectadas según estimaciones de activistas grupos pro inmigrantes y las mismas autoridades municipales las alarmantes cifras incluyen a decenas de miles de pacientes neoyorquinos que son de hospitales públicos y que por el gran temor al ser penalizado podrían abandonar el medicare y otros programas de seguros de salud lo que los dejaría totalmente desprotegidos el alcalde Bill Giblasio asegura que el presidente Donald Trump está lanzando un asalto directo a los inmigrantes sin importarle que esta nación fue construida por trabajadores soñadores de todo el mundo por lo que llamó a los neoyorquinos a mantener la calma y a no preocuparse porque se está trabajando para protegerlos y que si es necesario se irán a corte y que la ciudad hará todo lo que esté a su alcance para garantizar que las personas tengan los recursos necesarios en este momento crítico Aracelis Carvajal informativo New York bueno en el reporte de Noel Medrano destituyan a dos curas supuestamente por violación adelante Noel Medrano dos sacerdotes en Nueva York fueron destituidos del ministerio e incluidos en una lista de los que han sido acusados de abuso sexual en la jurisdicción de la diócesis del distrito de Brooklyn luego de que fueran consideradas creíbles las denuncias en su contra los sacerdotes fueron identificados como Charles White y Hood Birney ambos retirados quienes no podrán celebrar misa públicamente ejercer ningún servicio relacionado con su cargo ni vivir en la residencia de la parroquia según un comunicado de la diócesis una junta de revisión para estas denuncias compuesta por abogados expertos en abuso infantil ex oficiales del orden civiles y profesionales de la salud mental evaluaron cuatro casos de denuncias contra sacerdotes y dos de ellas no fueron consideradas creíbles de acuerdo con el comunicado la denuncia contra White de 79 años por abuso sexual de un menor fue por hechos ocurridos en la década de 1970 y presentada a través de una página web para esos casos el 29 de marzo del 2018 y enviada a las autoridades el mismo día se espera que a partir de hoy cuando entre en vigor en Nueva York la ley de víctimas infantiles miles de demandas serán presentadas contra iglesias centros de cuidado infantil los boy scouts padres de crianza entre otros no el medrano informativo New York bueno la asociación de pescadores de Puerto Plata denuncia hace una denuncia a medio ambiente por la disposición vamos a ver que nos dice el presidente de los pescadores de la provincia de Puerto Plata adelante señor director amigos de la prensa muy buenos días pueblo de Puerto Plata y el país nuestros compañeros que están aquí y que bien que hablaron dos representantes del sector empresarial quien les habla Rafael Rodríguez presidente de la Federación Dominicana de Pesca y secretario general del sindicato de pescadores aquí no hay que pasar más noticias aquí todo el mundo sabe lo que se está moviendo el hombre de maletín cruzó por medio ambiente ¿por qué digo que cruzó por medio ambiente? porque los importadores que están trayendo mercancías aquí se están apoderando para que este sector desaparezca porque como dijo el compañero no han ido a hacer el estudio no han ido a hacer el estudio ahora mismo que el peje loro es al contrario de lo que se está haciendo porque el peje loro produce el macho y la hembra y me dicen los compañeros que están ahora mismo en el banco de la plata que se está saliendo la mercancía de la cantidad de peje loro que hay porque la producción es rápida ¿y qué dice eso? señores ustedes recuerden que el medio ambiente estaba domingo brito pero qué bueno que domingo brito fue el que puso parte y es parte de los empresarios que están en importaciones de aquí el sector que está preparado para echar la guerra donde quiera que da pena que un presidente como Danilo Medina que le ha hecho caso el único gobierno que se ha preocupado por el sector pequeño en la 17 provincia en que todavía aquí no lo ha visitado pero nosotros reconocemos eso ahora el presidente Danilo no sabe lo que se está moviendo aquí porque hay un bando de buitres que están cercando para que este sector desaparezca donde aquí tenemos más de 36 mil pecadores a nivel de la 17 provincia pero nosotros no vamos a jugar con los intereses de ellos pero tampoco vamos a jugar ellos juegan con los intereses de nosotros nosotros no vamos a dar yo no sé si no están de acuerdo pero yo sí le vamos a dar 10 días para parar de la discusión de la discusión que cada cual que venga un ministro nuevo o lo que sea quiere jugar con el sector pesquero y el sector pesquero aquí en la economía estoy cansado de decirle a todo el mundo que el turismo aquí es lo que se beneficia de un 2 o 3 y se venden 2 y 3 maracas no se venden más de ahí pero nosotros si sabemos cuál es el movimiento del sector pesquero y se lo van a derrotar dentro de 10 días y le van a dejar la discusión tienen razón ellos a los dueños de barcos de la república dominicana le han prohibido la pesca del oro está bien por un tiempo ah pero entonces tienen ahora unos empresarios que se lo llevan de otro país así lo venden en república dominicana o sea están quitándole la comida a los cientos a los miles de pescadores y dueños de barcos de pesca de la república dominicana para darle paso a empresarios extranjeros y te llevan entonces a ellos y ustedes no saben cómo maltratan a los dueños de de a los restaurantes que venden van y le sacan 10 quintales 15 aún comprándolo porque hay una mafia es entonces el ex ministro de medio ambiente domingo que fue que puso esa disposición muy arbitraria por cierto y el que está actual también sigue con eso porque es más fácil decirle a un dueño de barco a un empresario de costa rica de otro mira trae tanto barco de esto que no y dame lo mío que permitirle a los pescadores a los dueños de barcos hacer su trabajo ojo estamos de acuerdo con la protección del medio ambiente pero si vamos a protegerlo vamos a tomar las medidas correspondientes y aceptadas para que no se dañen y no se afecte económicamente a los sectores porque da pena cientos de miles de pescadores que son la el que mueve la economía del país la gente cree que no así que me solidarizo y por eso quise pasar esta noticia pues yo no puedo ser indiferente ante los problemas de esos trabajadores del mar y ahí señor director vamos a ver que nos dice Araceli Carvajal adelante señor director luego de los recientes tiroteos masivos ocurridos en los estados unidos el concejal por el distrito 15 en el bronze richie torres entregó un millón quinientos mil dólares al programa cura contra la violencia para combatir ese mal en dicho condado en el bronze residen más de cuatrocientos mil dominicanos y muchos de ellos se ven anualmente involucrados en tiroteos a veces teniendo consecuencias fatales se recuerda que además la oficina del alcalde bildi blasio para prevenir la violencia con armas anunció el lanzamiento del comité asesor de la red de sobrevivientes de la violencia con las armas un grupo de sobrevivientes y defensores que ayudarán a las familias y las víctimas cabe recordar que durante el 2018 sucedieron más de 200 incidentes con armas de fuego en el condado del bronze aracelis carvajal informativo new york vamos de inmediato a presentar a noel medrano que pena joven hispano tuvieron accidente agentes policiales acá veamos lo que nos dice noel medrano kimberly la jara de 24 años la joven policía de nueva york murió cuando manejaba fuera de servicio posiblemente como resultado del exceso de velocidad según las autoridades su pasajero oscar monegro de 32 años también falleció la cara conducía a las 3 y 45 de la madrugada cuando su mercedes benz en 2016 saltó una mediana cerca se estrechó contra un árbol y estalló en llamas el fuego era tan feroz que los dos ocupantes estaban muy quemados e irreconocibles dijeron las fuentes policiales comenzaron a ser identificados porque el auto estaba a nombre de la cara descansa en paz oficial de la policía la cara citió la comisaría para la que trabajaba la causa del accidente oficialmente sigue bajo investigación pero las fuentes dijeron que parece que la cara iba a exceso de velocidad cuando perdió el control no el medrano informativo new york bueno esto es informativo new york a través de canal américa para toda la zona triestatal tengo una llamada acá buenos días de donde me habla caballero buenos días le hablo de john que es onel mejía adelante onel si mire este en la en el puede puede llevarse de mi aquí en el celular no del televisor si no comience y hable para que pueda aprovechar el tiempo ok estaba referido al tema que estaba tocando de los de los importadores si si adelante continúe continúe este desde que se desapareció de la del escenario político de la repita ubicada este ha sido un fracaso ha sido un fracaso la momento tiene que continuar porque si usted se me lleva del televisor entonces yo voy a tener que cerrar en cuestión de tiempo si yo bajé ya el sonido este desde que se salió del escenario político ha sido un fracaso la política dominicana porque me recuerdo que la importación allá era reducida a cero porque había que apoyar el productor criollo porque ha sido de ahí para acá es que ha sido el problema de la delincuencia en la república dominicana porque si no si la producción nacional no se apoya bueno porque toda esa gente que trabajaban en sus en sus como le digo su factoría su precisamente la pesca ya esa gente va a tener que tirarse a la calle a delincuentear eso ha sido un fracaso más grande que hay porque muchas gracias muchas gracias a usted vamos a recibir esta próxima llamada buenos días de donde me habla buenos días distinguido amigo como está usted son risa de este lado adelante adelante usted hermano con su opinión bueno yo estoy ciento por ciento de acuerdo con usted verdad porque ya esta gente lo que tienen es acabar de barrer de barrer con ese país burlándose del pueblo dominicano y entonces lo más lo más grande es que la mayoría de esos dominicanos le hacen caso comprende yo donde donde esa gente vayan a hacer mites y hablar y lo que sea no váyanse de ahí no 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 lo acompañen porque es burlándose burlándose que están del pueblo dominicano de los pobres y felices de los que no tienen nada de los que no tienen seguridad agua agua luz y absolutamente nada correcto muchas muchas gracias hermano muchas gracias ahí está la diferente llamada buenos días adelante buenos días puro bien 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 yo aquí luciano firme con el fernández vamos a volver a gobernar los destinos del país por el bien del país previo en otro partido que no pende con el presidente muchísimas muchísimas gracias ahora la otra llamada bueno se cayó vámonos señor director cuántas pausas he dado yo señor director una sola esta otra llamada y entonces nos vamos a la pausa buenos días de dónde me habla buenos días luciano váquez si cosmo ulloa de inver hermano desde el municipio de inver provincia de puerto plata destacado cosmo cómo estás estamos bien hermano hermano te estoy llamando en este momento porque tu programa es uno de los más escuchados en esta provincia de puerto plata y en los municipios de la parte oeste y es con relación para hacerle un llamado al director de cobra plata el ingeniero nésimo reyes con relación al escasez del agua potable en el municipio de inver nosotros no sabemos lo que está pasando en este municipio de inver ya que donde está el puesto de abastecimiento hay mucha agua y hace más de 15 días que no se envía agua a este municipio de inver entonces tenemos personas que tenemos información confidente que se le está mandando el agua directamente porque le pagan a esa persona dueño de cisterna sectores entonces la clase de los barrios oye estamos pasando la de caín los camiones están abusando 200 pesos por un tanque que están cobrando aquí sin embargo tenemos agua para abastecer el municipio de inver pero sin embargo las personas que están encargadas de abrir la llave y comercializar el agua en este municipio de inver no quieren ofrecer el servicio del preciado líquido aquí en el municipio de inver entonces queremos ver si Onésimo desestralada este municipio de inver remenea la mata le llama la atención a las personas que están encargadas de ofrecer el servicio a ver qué vamos a hacer porque mira aquí estamos realmente pasándola de calle hermano muchas gracias hermano vamos a llamar al director de Cora Plata para ver qué nos dice con relación a esta denuncia que tú haces parece ser que los encargados allá en inver el municipio de inver de la provincia de Puerto Plata el director de Cora Plata tendrá que llamar la atención buenos días de dónde me habla hola buenos días bien bien hermano adelante usted con su sí aunque el señor lleve el mismo pedido que yo lleve la verdad que yo quisiera saber qué partido le gusta si le gusta Morran Frita o le gusta el compañero Danilo Medina porque la verdad que ese señor atacó mucho a Danilo mucho mucho muchas gracias bien dolorido con ese más cara aquí en Nueva York para desinflamar todas las cosas de uno de los hombres que más ha trabajado en los últimos 30 años en Santo Domingo caramba cómo somos los dominicanos si es que es dominicano si es que es dominicano parece que no se recuerda cuando en el 1965 y el 28 del 1965 cuánta gente dominicano cayeron hermano qué tiempo tiene usted viviendo en Nueva York mi hermano dice que en el 105 si no dice en Nueva York yo soy dominicano alguna vez usted participó en los movimientos revolucionarios usted nunca usted nunca tuvo preso usted usted nunca tuvo preso usted nunca tuvo preso en la cuestión es muy fácil hablar desde aquí desde la República desde Nueva York que todo está bien allá usted no ve que la gente está llamando que está mal eso allá vamos a recibir la próxima llamada buenas adelante donde me habla le habla Ramón Rodríguez de Ron y era para informarle a respecto de la reunión del PLD el sábado ahí no se mataron porque se metió Danilo Medina pero el PLD está roto como en tres pedazos ahora mismo el PLD si si y cuando se va a acabar de romper el 6 de octubre porque Leonel Fernández va a ganar entonces ninguno lo van a reparar entonces ahí mismo se van a acabar de joder todo esa es la referencia mía muchísimas gracias Víctor llévatelo y regresamos con más de informativo New York desde Nueva York en vivo para toda la zona triestatal con una red de canales de televisión en República Dominicana adelante señor director ¿Por qué usar Fibra Cina? ¿Cuál es su contenido? ¿Cuál es la diferencia de Fibra Cina con las demás fibras en el mercado? Es fácil y es grandiosa decir que Fibra Cina es un producto vegetal 100% vegetal y natural Fibra Cina tiene una textura suave y un delicioso sabor a naranja de igual manera está disponible en sabor natural Fibra Cina no contiene azúcar ni grasas y está diseñada específicamente para nosotros los hispanos convirtiéndola en la mejor fibra del mercado Fibra Cina te va a ayudar a aliviar el estreñimiento a bajar de peso a mantenerte en forma esbelto saludable y te va a mantener los niveles de colesterol y de azúcar en la sangre apropiados para un buen funcionamiento de todo tu organismo Fibra Cina la fibra que tu cuerpo necesita única en su clase tan hispana como tú la clínica metropolitana brinda un servicio de primera con seguro o sin seguro con o sin cita profesionales con experiencia al cuidado de tu salud clínica metropolitana cuenta con todas las especialidades y medicina en general con tecnología moderna para servir contamos con el mejor ambiente para nuestra gente en la clínica metropolitana nuestro compromiso es tu salud y bienestar en 35 años viviendo aquí en esta zona no me había sentido como me siento aquí clínica metropolitana la salud es lo primero bueno señora a propósito de la política dice el doctor Leonel Fernández que de las iglesias también se cultivan valores de mucha importancia veamos lo que dijo el doctor Leonel Fernández ahí está nos vamos de inmediato señor director con Araceli Carvajal adelante con el siguiente informe o reporte un juez limpia récords criminales por marihuana de 300 neoyorquinos noticia considerada muy alentadora porque libera cientos de este cargo criminal que viene siendo un gran peso para temas de ajustes migratorio el juez de la suprema corte de manhattan ordenó el cierre de las condenas por posición de marihuana luego de una demanda colectiva presentada conjuntamente por la oficina del fiscal del distrito de manhattan y seis organizaciones de asistencia legal y defensores públicos muchos consideran que es un alivio judicial que ya no existen argumentos para que una condena por fumar o poseer marihuana siga a los neoyorquinos de por vida está abierto a que más personas puedan aplicar para que sean liberados de cargos criminales sólo tienen que llenar estos requisitos califican califican las personas con sólo una o dos condenas por delitos menores de posesión de marihuana si el proceso judicial tiene al menos 10 años de antigüedad y si no tienes ninguna otra condena del estado de nueva mayor o cargos penales pendientes usted también califica mañana esta misma hora vengo con un compendio informativo para que usted se entere de todo lo que acontece en la república dominicana estados unidos y el mundo de aquí y de allá no el medrano recorriendo en 24 horas el mundo adelante no el medrano orquesta de filadelfia cancela actuación de plácido domingo tras acusaciones de acoso sexual la orquesta de filadelfia en estados unidos anunció la cancelación de su invitación al tenor plácido domingo en uno de sus conciertos programados tras la aparición de acusaciones de acoso sexual por parte de nueve mujeres en santo domingo 46% de los conductores dio positivo a la prueba de alcohol casi la mitad de los conductores evaluados en el primer punto de revisión de alcoholemia dio positivo a la presencia de alcohol en su organismo según el instituto nacional de tránsito y transporte terrestre en república dominicana tram encuentra oposición a reglas contra la inmigración los conductores desde san francisco y santa clara presentaron una demanda contra las nuevas reglas de carga pública del gobierno del presidente donald trump para restringir la inmigración legal en santo domingo la junta central electoral inhabilitará a los aspirantes que violen la ley de partidos la junta central electoral recorda a los precandidatos a cargos electivos que podrían inhabilitar sus aspiraciones si violentan las disposiciones de la ley de partidos en el periodo de la precampaña anciano va a prisión por feminicidio en bolivia un juez boliviano ordenó la detención preventiva de un anciano acusado de asesinar a su esposa de 75 años el 80 caso de feminicidio en bolivia en lo que va de año en octubre todo el distrito nacional en república dominicana tendrá energía eléctrica 24 horas para octubre todos los residentes en el distrito nacional y otras zonas del gran santo domingo podrán disfrutar de energía eléctrica 24 horas según informó el administrador de edesur le abren investigación a juan manuel santos por caso de brech el consejo nacional electoral abrió una indagación preliminar contra el ex presidente colombiano juan manuel santos para establecer si su campaña de reelección en el 2014 recibió financiación de la multinacional brasileña o de brech méxico acuerda intercambiar información con estados unidos tras el tiroteo en el paso el gobierno de méxico acordó intercambiar información con estados unidos por el tiroteo en el paso el pasado 3 de agosto en el que murieron 22 personas entre ellas 8 mexicanos y en la parte final los aviones vuelven a despegar de hong kong tras una caótica jornada la mayoría de los vuelos previstos para la mañana de hoy miércoles estaban despegando del aeropuerto de hong kong con normalidad después de una caótica jornada en la que una protesta de los manifestantes pro democracia obligó a suspender o anular cientos de trayectos y con esta información llegamos al final de las noticias en informativo new york a ustedes muchísimas gracias por su sintonía no el medrano les hizo compañía feliz resto del día bueno señores esto es informativo new york a través de canal américa para toda la zona triestatal en vivo con una red de canales de televisión en república dominicana como tv plata canal 3 y 30 y su plataforma digital telenor canal 307 en mao canal 95 monte cristi canal 104 en baní fm tv para toda la provincia de peravia a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche y entonces en facebook.com ahora luciano like usted va a encontrar siempre este programa y todo lo que usted quiera ver eso es bueno la democracia las opiniones las llamadas todo esto me gusta porque esa es la vida si usted no está de acuerdo con el otro pues dígalo usted no está de acuerdo conmigo así pero yo si estoy de acuerdo de que ahora tengo que decirle muchas gracias conoceréis la verdad y la verdad os dona libre que dios bendiga la república dominicana y que dios bendiga los estados unidos de américa nos vemos mañana hasta mañana nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.